Fabricio Ángel y felicitaciones, el más rápido de esta primera clasificación de la clase 2 Comentame un poco cómo salió la vuelta rápida que te permite quedarte con esta pole provisoria Bueno, primero que nada, muchísimas gracias La verdad que ha sido una linda vuelta, me llevó en la recta, habíamos hablado para tirar junto con Mati Fernández Me llevó toda la recta él, así que pudimos bajar un poco en el parcial de recta porque había mucho viento Y bueno, después de la vuelta salió bastante... Fabricio, comentame también cuál fue la fortaleza del rendimiento del auto a lo largo de esta clasificación y este día viernes Mirá, el auto por suerte anda muy bien en lo rápido, este es un circuito que va... Que tiene muchas curvas de tránsito alto, así que creo que esa es una de las virtudes Funcionó bien desde el primer entrenamiento, después en el segundo entrenamiento no pusimos goma Pero bueno, nos quedamos con la general de entrenamiento, no se pudo bajar el tiempo Y bueno, ahora era clave la succión, pudimos hacerlo, después lo llevamos una vuelta a Mati Y creo que tuvimos una buena vuelta, fue bastante limpia, así que nada, creo que se dio todo para poder hacer el tiempo Pensando en mañana, ¿qué cambios importantes se pueden hacer? Nada, no hay que tocarlo, el auto está andando bien Veremos en la serie qué acusa con el ritmo para ver si hacemos algún toque para la final Pero por el momento no hay que tocarlo, solamente controlarlo todo y ver que mañana esté todo bien para la serie Fabricio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana que ya ha comenzado bien Bueno, muchísimas gracias, dejame agradecerle a todos mis sponsors, a la gente de San Luis Que bueno, esperemos representarla bien esta fecha, a la gente de Montehermoso, a Juanjo Cazú por el motor A toda la gente del sur también que me da una mano, a mi viejo por el misil que me entregó esta fecha A Daniel Salvi, a toda mi familia, a todos mis amigos, gracias a todos ellos estamos acá Así que merecido para ellos también y esperemos tener un buen resultado el domingo